Trae el cobro, pierna derecha, gol. ¡Gol! ¡Los Cimarrones! Dos goles por uno. Penalty con dudas, pero el cobro no tiene ninguna duda. Una ejecución impecable, muy sobrio, muy seguro. Aquí cambiándole al portero que se tira hacia la izquierda. Y Peralta marca el gol que tiene el equipo de Los Cimarrones. Dos a uno al frente en el marcador y justo en la recta final de la primera mitad.